¡Órale, Jimena! Oye, te digo una cosa, me encanta este atuendo. Así es, métete a la página de www.portcla.com porque aquí además de que pueden ver las mejores exclusivas, van a enterarse de la lista de convocados que ya vieron a conocer para los partidos amistosos entre Ecuador y Paraguay. ¿Qué te parece? La repasamos, ¿no? Fíjate que nosotros, ya, bueno, Rubén Rodríguez más bien, a mí me encantaría que empezaran con los hermanos Los Santos. Falta, y también ya lo habíamos visto, obviamente Carlos Vela porque sigue lesionado, pero esperemos que ya lo podamos ver en la competencia, ¿no? Exactamente. Oye, pues bueno, me encantó. Entonces, ya tenemos la lista oficial de convocados. ¡Sí! ¡Cómo no! ¡Qué trampa! ¡Ay, perdón! ¡Ay, Jimena! Yo voy a seguir con los trancazos porque fíjate que te voy a contar que Los Gladiadores de hoy es un show de Fox Sports que es nuevo donde conoceremos más a fondo a los ídolos o promesas del boxeo y hoy es turno de Leo, el terremoto Santa Cruz, una de las más grandes promesas en este deporte. ¡Vamos a ver!